Música Cubre este lugar, cubre mi hermano, mi hermana Que tu gracia descienda sobre sus vidas Padre amado, mientras predicamos tus santas palabras Sana tu adolencia, sana tu enfermedad Disuelve todo lo que está oprimiendo su cuerpo Toda obra del infierno es atada, amarrada En sus mentes, en sus cuerpos, en el nombre de Jesús Y declaramos tu gracia y los cielos abiertos Háblanos en tu palabra Ministranos para gloria y honra de tu majestad Señor Amén y Amén Dale una ofrenda de aplauso al Señor Iglesia Dios te bendiga Gloria a Jesús Dios es bueno Dígale a quien está a su lado Más bueno que tú y yo juntos Tome su asiento por favor Amados Y vamos a abrir nuestras Biblias En el Antiguo Testamento En el Salmo 23 Dios les bendiga Salmo 23 Gloria al Señor Comparta la Biblia con el que está a su lado Si no la tiene Salmo 23 Aleluya Gracias Señor Yo quisiera que todos aprendan este Salmo de memoria De memoria todo el mundo debería saber este Salmo Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugar de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Vamos a ponerlo en la pantalla Y usted lo va a decir en voz alta juntamente conmigo Vamos todos Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugar de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días ¿Puede decir amén? Ahora respete el signo de puntuación Y usted va a ver ¿Qué? ¿Cómo cobra sentido la palabra? Escuche respetando los puntos y las comas Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugar de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Haga silencio y escuche Mi copa está rebosando Observe la puntuación Ciertamente el bien Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida En la casa de Jehová moraré por largos días ¿Puede decir amén? Déjenme darle un besito porque hace rato que no veo este tesoro Esto es un tesoro que está aquí A usted A usted también Me alegro mucho verle aquí La Biblia dice que debemos honrar a los ancianos Y más cuando son ancianos del Señor Amados Tiene que aprenderlo de memoria El Salmo 23 Va a ser un fundamento para usted Jehová es mi pastor Yo puedo ser el pastor de ustedes mientras están aquí en la iglesia Pero yo no te puedo pastorear en tu casa Ni en tu trabajo Ni cuando estás en la calle Ni cuando estás haciendo alguna tarea Yo no puedo estar Pero Él está allí Tus niños se van a la escuela Y tú Los puedes encomendar a Dios Y Dios los cuidará allí Sale una bocanada de tercer año Quinto año y sexto año Y todos en la planta alta para bajar la escalera Y tu niño va allí entre ellos Y alguien lo empuja para abajo El Señor lo va a cuidar Eso significa Jehová es mi pastor ¿Qué significa que es pastor? Que está así con su callado Está atento mirando al rebaño Él está como poderoso gigante sobre la ciudad de Salto Mirando a los que son suyos Y cuidándolos Y eso debe provocar en mí temor de Dios El temor de Dios es el tesoro En cada oveja de su rebaño Decirle a quien está a tu lado ¿Cómo estás oveja? Porque a lo mejor no creía que te estaba hablando a ti Dígale a quien está a tu lado Me parece que es para mí ¿Sí o no? Si Él es nuestro pastor Pues entonces yo tengo que ser oveja de su rebaño Y si yo soy oveja de su rebaño Óigale bien Si yo soy oveja de su rebaño ¿Qué va a hacer Él conmigo? ¿Qué dice la Escritura? Mírenlo bien Jehová mi pastor Nada me faltará Decirle a quien está a tu lado Entonces ¿Por qué te afanas? Que no tienes una enchiladita Que no tienes ni para un taco Que no tienes ni para... Póngale hombre Pues él está Él está Háblale pues Y dile hombre Tranqui Tranqui Él está Que no tienes para unos porotitos Y unos aguacates así Es decirle ¿Te gusta el aguacate hombre? ¿Eh? ¿Qué es el aguacate? La palta Y los mexicanos comen mucha palta Si Jehová es mi pastor Si Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Qué dice la Escritura? Como Él nos pastorea a nosotros Envía al Espíritu Santo Al Espíritu de Dios Él envía al Espíritu de Dios Él envía al Espíritu Santo Y Él nos pastorea Ahora Para que el Señor sea tu pastor Para que nada te falte Para que en lugar de delicados pastos Te haga descansar ¿Qué son lugares de delicados pastos? Un lugar tranquilo Para echarse a dormir tranquilo Y ver esos árboles gigantes Que te cubren allí Bien verde Y el pasto bien verde Y un aire Frejo Ni helado Ni caliente Frejo Y se levanta Y cruza la calle Y tiene un arroyo para beber Y una cantidad de árboles de fruta De la que quiera Y todas maduras Es decirle Que te viera viendo el paraíso Pero Él quiere Por lo que Él sufrió En la cruz del Calvario Que esta vida nuestra Sea así Y Él quiere Que sus hijos sepan Que Él quiere Que su vida sea así Que usted esté tranquilo Y confiado Que Él le va a suplir Todas sus necesidades Decirle a quien está a tu lado No te dijo que te vas a ser rico Pero dijo que nada te faltará ¿Está escuchando? Decirle a quien está a tu lado No vas a tirar manteca al techo Pero no te va a faltar El pan en la mesa ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Eso es para los que son de Él Ovejas de su prado Salmo 100 ¿Qué dice el Salmo 100? ¿El Salmo 100 dice? ¿Qué dice? A ver Uno, dos, tres Salmo 101 Salmo 101 Dice Cantar alegres a Dios Habitante de toda la tierra Preguntarle a quien está a tu lado ¿Por qué? Muy bien Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia Con regocijo Reconocer Que Él es Dios Ahí está Si Él es nuestro pastor Yo tengo que saber Quién es Él Y para poder reconocerlo ¿Cómo usted va a...? Ahora, ¿por qué usted no necesita reconocerlo? ¿Reconocerlo ante usted? Porque usted mismo se va a querer volver contra Dios Porque Satanás va a atacar tu mente y tu alma Diciendo Mira, yo estoy cansado de la iglesia Yo estoy cansado de orar Yo estoy cansado de esto Yo hoy me quiero quedar a dormir ¿Cuántas veces el enemigo número uno de usted Es usted mismo? ¿Cuántas veces el enemigo de usted Es usted mismo? ¿Y entonces qué tiene que hacer usted? Salmo 103, verso 1 Bendice, alma mía, Jehová Y bendiga Todo mi ser Espíritu, alma y cuerpo Yo tengo que decirle a mi alma Alma mía, bendice a Dios O te reviento Te pone frente al espejo y dice Te doy una buena Vos bendecí a Dios Honrálo al Señor Bendice, alma mía, Jehová Bendiga todo mi ser Su santo nombre ¿Por qué? ¿Por qué? Ay ¿Dónde estoy? Del 2, el 2, el 2 Bendice, alma mía, Jehová Y no te olvides ¿Qué es lo que sucede? El ser humano olvida Usted olvida Yo olvido ¿De qué nos olvidamos? Que Él es nuestro pastor Nos enojamos No echamos a dormir Y decimos Ay, no voy nada Yo también Nos olvidamos No te olvides ninguno de sus beneficios ¿Cuáles son sus beneficios? Él es quien perdona Tus iniquidades Número 1 Dios les envía este mensaje A cada uno de ustedes Oigan lo que entra en sus huesos Y háblenlo a su gente Háblenlo en sus casas Ven a la iglesia Yo voy a ir a la iglesia así como estoy Yo voy a ir a la iglesia sabiendo bien como sos Como yo soy Yo voy a la iglesia sabiendo bien como es mi vida Dios te dice que vengas a la iglesia así como está Que Él está dispuesto a perdonarte ¿Cuánta gente hay que no viene a la iglesia porque dice que es muy pecador? Es tan pecador que Dios no puede intervenir en su vida Son tan malos que Dios no puede intervenir Y es una artimaña de la carne Es una artimaña del alma humana La palabra de Dios dice que fue dada a nosotros Pero ella trabaja de esta manera Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Hebreos 4.12 Y más cortante que toda espada aguda de doble filo Y penetra hasta Ella empieza a penetrar Hasta lograr un propósito ¿Cuál? Hasta partir el alma y el espíritu ¿Qué haces con el alma y el espíritu? ¿Cómo te ha formado tu persona? Cuerpo, alma y espíritu Y la palabra de Dios viene y parte el alma del espíritu ¿Pero por qué parte el alma del espíritu? Bendice alma mía Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios Bendice alma mía La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de doble filo Y penetra hasta partir el alma Alma mía bendice al Señor El alma no quiere bendecir al Señor Porque el alma es una caja Donde está tu personalidad Donde están tus gustos Tus deseos Tus placeres Tu forma de ser Donde quiere complacer Tu alma escucha Las cosas que a la carne le gusta Escucha a la amiga Que se pinta el pelo Que va a hacer footing Y entonces el alma dice Ay yo quiero hacer footing Y tu amiga te dice Quiero andar en bicicleta Dice Ay yo quiero andar en bicicleta El alma tuya recibe los placeres y los gustos Y quiere complacer al cuerpo Pero el Espíritu adentro dice No No le hagas caso Tan va a la iglesia que hay culto Ah que voy a ir al culto Que voy a ir al culto Si yo quiero ir a andar en bicicleta Y allá en la rambla Hago footing Y que Y que me enseñó a hacer así Porque dice que los cachetitos hacen así Y queman grasa Hola Esa es la que está a tu lado ¿Pegó fuerte esa? ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra ¿En dónde? En tu interior Y parte el alma Y el espíritu Y luego las coyunturas ¿Pero cuál es coyuntura? No está hablando de los dedos Ni de los codos Ni de la muñeca Está hablando de la coyuntura Que tiene el alma Con el cuerpo Están ligadas Hola ¿Estás acá? ¿Estás acá? Pará bien la oreja Parte el alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos ¿Y qué hace la palabra? Discierne tus pensamientos Decirle a quien está a tu lado Quiere decir Dígale a quien está a su lado Quiere decir Que a lo que a vos te pasa Le pasó a la otra generación Y a la otra Y a la otra Decirle a quien está a tu lado Calmate Que no te está pasando Nada nuevo ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra Fue dada para mil generaciones ¿Conoce Dios? Que la generación Que pasó Hizo lo que está haciendo Esta generación ¿Sí lo conoce? ¿Sabe el Señor Cómo solucionar? Sí Dejó sus santas palabras Para que con sus palabras Entremos Bajo los vínculos del pacto Obedeciendo la palabra Escuchando la voz De sus preceptos Y entonces ¿Qué sucede? Cuando la palabra Escucha Cuando el alma Escucha Cuando la palabra Llega y el alma Escucha la palabra De Dios Se produce un giro Adentro tuyo Un giro Un giro Y entonces De la ruina De la derrota Te vas a la salvación De las tinieblas Giras hacia la luz De la potestad De Satanás Al reino De su amado Hijo En quien tenemos Redención por su sangre El perdón De pecado Creo que están Colosenses Sigo aquí Mientras me busca Ese otro versículo Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Aquí hay una cosa Que son los pensamientos Diga conmigo Pensamiento Dígalo otra vez Dígalo más fuerte Dile que está a tu lado Dios los conoce Los disierne Dios sabe Lo que hay Adentro tuyo Y los pensamientos Y las intenciones Del corazón ¿Qué intenciones Tiene tu corazón? Dios los sabe Cuando Satanás Los ataca Dios sabe ¿Qué es lo que ha venido Sobre ti? ¿Cuántas personas Han tenido deseos Suicidarse? Me encuentro con una mujer Que me dice Llorando Me dice Me iba a suicidar Ahí en el parque Mato Me iba a suicidar A todos No saben Lo que me pasó ¿Y qué te pasó? Como una cosa Caliente Me rodeó Y escuché Una palabra Que me dijo Porque la hora Viene cuando Los muertos Oirán la voz Y me vine A mi casa Y aquella Biblia Que había comprado La iglesia La abrí Y exactamente Ahí Porque vienen Días en que Los muertos Oirán mi voz ¿Cuál es la voz Del Señor? La palabra Y la palabra Es viva Está viva La palabra Nos habla Si ustedes Quieren que Dios Les hable Vayan a la escritura Con sinceridad Porque Dios Le hablará En el antiguo testamento En el nuevo testamento En los proverbios En los profetas En los evangelios O en las cartas De los apóstoles Dios le hablará A usted Aunque usted no lo crea El Espíritu de Dios Guiará sus dedos Hacia donde usted Abra la Biblia Y usted va a encontrar La palabra Que usted necesita Tal vez lea una página Dos páginas Y termina dándose cuenta Que Dios Le está hablando Usted terminará Curvándose Ante la palabra De Dios En humillación Diciéndole Señor Ciertamente Yo no sabía Que esto estaba Escrito en la Biblia ¿Sabe por qué? Jehová Es mi pastor Si él te pastorea Él va a enviar La palabra Él conoce Que somos tercos Él conoce Que donde va uno Corren todos Observa el campo Una oveja Dice Me parece Que aquí no hay Mucho pasto Vamos Y esa empieza Para allá Todo el rebaño Dice ¿Dónde va? A buscar agua No sé Pero todas van Y observe En el campo Cuando salga por ahí Y todas van ¿Está escuchando? Observe El que observa Aprende mucho El que observa Aprende mucho ¿Qué hacen las vaquitas Cuando están en el campo? Tienen 100 hectáreas Para comer pasto Pero llega al alambrado Y quiere comer El que está afuera Y saca la cabeza Y come El pastito Que está afuera Y no Yo le digo Oiga doña vaca No tiene 30, 40, 50 Hectáreas Para comer pasto Se viene a amontonar aquí Y a comer el de afuera ¿Por qué no come el de adentro? Decirle que está a tu lado No te portes como las vacas Adereza mesa delante de mí Significa que sirve la mesa Delante de ti Que te guiará a él Por buenas pastos Por pastos maravillosos A ver el versículo Que te pedí amor El anterior Librándote El otro amor Ponlo el otro Para que abra sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas a la luz De la potestad De Satanás a Dios Para que reciban por la fe Que es el mi perdón De pecado y herencia Entre los santificados Pero es así Para que salgan de las tinieblas ¿A dónde? A la luz De la potestad de Satanás Léalo Léalo que está ahí Para que salgan de las tinieblas De la potestad de Satanás Para que reciban Por la fe En el nombre de Jesús Porque está hablando el Señor Por la fe en mí Que reciben ¿Y qué más? Todas las personas Que son santificadas Dios los tiene en el cielo Tienen una herencia Y los que se van santificando Recibirán herencia Entre los santificados Entre el pueblo de Dios ¿Qué es lo que significa esto Que le estoy hablando? Dios dice Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Hay muchos caminos Que al hombre le parecen derechos Pero que su final Es camino de muerte Y Dios está pidiéndonos A nosotros Entrégale Tu corazón Y conviértete a Cristo No basta con venir a la iglesia Hay que ser cristiano No basta con venir a la iglesia Hay que ser cristiano Cuando tú le das tu corazón Al Señor Van a venir amigos Y amigas Para hacerte hacer cosas Que la Biblia dice Que está mal Tu corazón se va a lastimar Se va a herir Lo vas a traicionar Muchas veces al Señor Pero si tu corazón Es del Señor Podrás cometer errores Pero te volverás a levantar Y volverás a venir A los brazos del Señor Y Él te perdonará La Biblia dice Que cuando Él nos salva Nos deja blancos Como la nieve Limpios y puros Pero primera de Juan Capítulo 2 Habla diciendo Si alguno hubiere pecado Abogado tenemos Para con Dios el Padre Recuerde que Dios Es el juez Y es un juez justo Y hará un justo juicio Con todos los seres humanos Pero Jesucristo Es nuestro abogado Defensor Y el diablo es El abogado acusador Él es el acusador De nuestros hermanos Y de tu alma Y el diablo sabe Y el diablo sabe que has pecado Porque Él te ha tentado Y sabe que has pecado Porque le has obedecido Y Él reclama tu alma Delante de Dios Diciendo Él es mío Porque la paga del pecado Es muerte Y el que es rebelde Y es desobediente Y es mentiroso Y es ladrón Y es adultero Ese es peca Y no tiene herencia Entre los santificados Y no es eficaz Tu sangre Sobre el pecado Pero el Señor Levanta la mano Y dice Amado juez Amado padre Pero pueden ser perdonados Pueden ser lavados En mi sangre Y pueden ser Restaurados Te caíste La palabra de Dios dice Hijitos míos Estas cosas escribo Para que no pequeáis Está hablando a la iglesia Estamos lavados Estamos salvados Estamos limpios Vamos rumbo La Canaán celestial A la patria celestial Tenemos herencia Entre los santificados Jesucristo nuestro Señor Dios ya ahora Es nuestro padre Y ya no estamos Perdón Ya no estamos Como un abortivo Ya no estamos Enajenados Lejos de la De la palabra de Dios Ya no estamos Como se dice Cuando no se tiene padre Ya no estamos Huérfanos Están escuchando Entonces vamos Rumbo a la patria celestial Ahora El enemigo Te va a atacar En lo largo De todo el trayectorio De tu camino Es el que está a tu lado Este camino dura Toda tu vida Y durante toda tu vida El enemigo va a estar Incitándote Para que pegues Y para que te vuelvas atrás Ahora escuche bien En este momento Que dije eso Algunos de ustedes Pensaron diciendo Ay que terrible Aguantar ello Ay que tremendo Toda la vida Ay no Yo quería que Yo solamente vengo a la iglesia Dios me salva Y yo vivo tranquilo No Porque con tu vida Vas a tener que defender Tu salvación Porque tú tienes que saber Que hay una condenación Y hay una salvación La condenación Si pueden voltear Hacia este costado Donde está este cuadro La Biblia dice Que habla La palabra de Dios De dos caminos Uno es el camino angosto Que es aquella cruz Y el otro es el camino ancho Y muchos van por él Y el camino angosto Va hacia el cielo Y pocos son los que Hallan ese camino Pero hay un camino De salvación Hacia la vida eterna Vivir para siempre En las muradas eternas O irse a la condenación Eterna Por haber rechazado A Dios Y no haber creído En Dios Si Dios mandó A su amado hijo A morir por ti Significa Que no murió El presidente Ni murió José Pedro Varela Porque el que murió Fue nada más Y nada menos El creador del universo Y si el que creó Todas las cosas Vino a dar la vida Por ti Significa que Te quiere salvar De una muerte eterna Te quiere salvar De una condenación eterna Y te quiere salvar De algo que es Horroroso Por eso Es tan grande La condenación Como tan grande El salvador Que te salvó ¿Estás escuchando? Decirla que está a tu lado Para tales males Tales remedios ¿Sí o no? Te duele un callo Y le metes yodofón Le metes alguna curita Y una cosita ahí Te duele el hígado Tenés que tomar algo grande Tenés una enfermedad grande Un tratamiento grande ¿Sí o no? ¿Sí o no? No va a ir con una hemiplegia A curarla con aspirina Tiene un cáncer de páncreas Y no le va a dar Este Aspirina Para tales males Tales remedios Entonces cuando Cristo Jesús Quiso salvarnos De algo grande Dios mandó Como dice la misma escritura Un poderoso salvador Que es Cristo el Señor Porque tan grande Era la condenación Y tan eterna Tan para siempre Es estar en el lago De fuego y azufre Que Él nos vino a salvar Con un poderoso salvador Que puede propiciarnos Darnos Eterna salvación O sea que la salvación En Cristo es para siempre Y la condenación Es para siempre Por eso la escritura dice Si alguno hubiere pecado ¿Por qué? Porque el enemigo Está tratando de Robarte el alma El enemigo Va a estar tratando Toda la vida Con malos pensamientos Con egoísmo Con celos Hacemos un alto Volvemos a esta palabra Primero a Juan 2, 1, 2 Y ponemos Gálatas capítulo 5 Verso 19 en adelante Gálatas capítulo 5 Dice que Hay dos líneas Por las cuales tenemos Que nosotros observar Para ver Cuál de ellas vamos a servir Por qué camino vamos a seguir Dice ¿Es el camino del Espíritu O es el camino de la carne? Y son manifiestas Las obras de la carne Cuando uno anda en la carne Comienza Con algo livianito Pero todas ellas Son condenatorias Condenan a la persona Y son adulterio ¿Qué es el adulterio? Si esta agua es limpia Con su permiso Y le pone alguna otra cosa No es agua Puede quedar adulterada Si mi amor por mi esposa Es íntegro Pero yo estoy mirando Otra mujer Mi amor no es íntegro Está adulterado Yo ya tengo mi esposa ¿Por qué voy a estar mirando Otra mujer? Eso es un corazón adultero Y eso es obra de la carne La carne quiere hacerse la linda La guapa La chula La churra Y darle fiesta Siempre fiesta Y la carne Y la carne quiere que tu peques ¿Por qué? Es una herramienta de Satanás Para sacarte Del espíritu de santidad Porque el diablo sabe Que Dios es santo Y el no quiere Que tu estés en santidad Porque de lo contrario El diablo tendrá Que cuidarse de ti Porque cuando tu andas En santidad Alumbras Y tienes poder Y tienes autoridad Porque los ángeles Están contigo Dios está contigo Porque Dios camina Con su pueblo ¿Cuánto dicen amén? Ahora Que Satanás Te va a atacar Te va a atacar Pero el Señor dice Que no debemos temer Sino que Mantenernos en ese camino Por eso hay dos caminos Si tu te mantienes En el camino angosto Los dardos de fuego Del maligno No te tocarán Cuando nosotros Le abrimos las puertas Al diablo Y empezamos a pecar Por ejemplo Adulterio El segundo paso Fornicación Miró otra mujer O miró otro hombre Y lo que va a querer ahora Es consumar eso Santiago capítulo Capítulo 2 Habla a las claras Del proceso Que tiene ese pecado La concupiscencia Viene a la mente La concupiscencia Llena el corazón La concupiscencia Llena el pensamiento Y cuando viene a la mente Al corazón Y llena el pensamiento Pues la carne Lo que quiere hacer Es hacerla caer ¿Y qué le hace la persona? Cae Por lo tanto Comienza con el adulterio Y luego No se conforma Con mirar Con mirar Con mirar Con mirar Sino que empieza a trabajar Cuando usted lea esta palabra Para lo que están apuntando Gálatas capítulo 5 Y señores al 20 Deben de leer también Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 Dice que la concupiscencia Se manifiesta a través De los deseos Y luego los deseos Tratan el corazón Y el corazón dice A mí me gusta ¿Y qué quiere que me diga? A mí me gusta Y después empieza A hacer coqueteos Coquetea ¿Y cómo anda? Bien Vení, vení No te vaya Ah, no te vaya Ahí ya a ver Si puede engancharle ¿Y qué haces? ¿Y dónde estás? ¿Y qué es esto? ¿Y a usted qué le importa? Ocúpese de su mujer ¡Gloria a Dios! Se encontró con un cristiano ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Dale un aplauso al Señor!